A partir de la derrota sufrida en el primer desafío, el equipo portuario vino dispuesto a empatar las acciones y después de las cuatro anotaciones de centrales en el primer capítulo, los dirigidos por Michaele González con una ofensiva de 13 hits se desataron a batear, anotando 3 en el tercero, 2 en el cuarto y en el quinto, 6 en el sexto y la definitiva en el séptimo para declarar el Cora de Combate. Marcos Ortega tuvo la primera victoria en esta fase y la decimosegunda en su carrera. Dariel Góngora sufrió el primer revés de la post-temporada y su 47 de por vida. Dos de los integrantes del equipo vencedor dieron sus consideraciones del partido. Nosotros con la garra que nos caracteriza salimos a pelear el juego, inning por inning ahí y ya viste como se ve el resultado de hoy. Dimos 14 carreras por 4 en 8 innings y nada, este equipo pelea, pelea. Es un equipo muy aguerrido y nada, este peleo creo que se va a hacer 7 juegos porque los dos equipos tienen un buen nivel. Taqué lo de ayer, de las cosas negativas de ayer y también de los negativos uno saca lo positivo y nada, vi que tenía que hacer algunos ajustes en la agresividad, en el bateo y ya, eso fue lo que fui a hacer y por eso en ese turno le fui al primer lanzamiento y fue con suerte la bola salir de Gile y traer dos carreras cuando el equipo estaba 2 a 4 por 1, lo pegué 4 a 3 y eso era importante. Y los demás Gile, nada, es un trabajo que vengo haciendo de tiempo, con Mayeta, Verde, los entrenadores aquí me han ayudado y nada, ahí está el resultado y trabajo, trabajo, trabajo todos los días que el resultado del terreno nos agradece. Hoy es día de traslado para las novenas deportuarias y centrales. Para mañana continuar las acciones en el estadio Nelson Fernández de San José de las Lajas. De lo que acontezca el fin de semana, en esa semifinal usted tendrá los detalles en la emisión del próximo lunes. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur. ¡Gracias!